Nosotros, tal y como lo anunciamos, está aquí con nosotros en esta sala virtual la licenciada Maribel Gordón. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, y es que contra todos los pronósticos se confirma pues esta opción para las elecciones generales del 2024, licenciada. A pesar de que muchos al principio desestimaban esa posibilidad, hoy la tenemos a usted aquí en este espacio de cuestión de ley. Yo creo que la pregunta obligada, licenciada, naturalmente es ¿qué le dice? ¿Qué le dice a esas estructuras de poder que no creyeron que usted podría llegar a esa papeleta presidencial? Bueno, yo creo que lo primero es que el pueblo digno de este país, una vez más, demuestra que está dispuesto a dar la lucha por adecentar, porque se construye una sociedad con justicia y equidad, donde las condiciones que hacen la vida saludable, como salud, educación, alimentación, trabajo, agua, ambiente, cultura, sean una realidad permanente para todos y todas. Ha sido el pueblo, y ayer así lo manifesté, que es ese pueblo trabajador al que tenía que entregarle los resultados obtenidos, unos resultados producto del trabajo, la mística, el compromiso que tenían nuestros activistas en la jornada que se libró durante un año para la recolección de las firmas. La verdad es que esto no es nuevo para usted, licenciada Maribel, porque justamente en el 2019 la vimos, cuando estaba usted apoyando al señor Saúl Méndez como vicepresidente. La pregunta trillada que yo le haría es ¿por qué no siguió representando, por ejemplo, al FAT? ¿O de hecho sigue siendo usted parte del FAT? ¿O pudiéramos decir que se suma a esa moda o corriente de los candidatos que han adoptado lo de la libre postulación para alejarse un poco de los partidos políticos? No, el Frente Amplio por la Democracia es un partido que está en este momento en la búsqueda de su constitución oficial. En el 2019 presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia que a la fecha no ha sido resuelta, no hay respuesta, y eso evidencia efectivamente las dificultades que tienen organizaciones que provienen de los sectores sociales para ejercer su participación plena. Ellos están en un proceso de partido en formación con prácticamente la misma cantidad de firmas de respaldo que algunos de los partidos que están hoy corriendo para el torneo electoral y que hemos señalado de una u otra manera la coyuntura, la situación crítica, difícil que viven los panameños y las panameñas nos lleva precisamente a dar esta alternativa, la alternativa del Plan para la Vida Digna y lo hacemos a través de lo que me solicitó el movimiento social panameño, muchos sectores productivos, sectores profesionales, sectores de la juventud y la mujer, sectores afrodescendientes y de pueblos originarios, el movimiento sindical, el movimiento gremial, movimiento de pequeños productores, que no podíamos dejar este proceso en manos de quienes han ejercido la función de gobierno y que nos tienen en las condiciones de pauperización de vida en la que viven miles de panameños, siendo Panamá un país que crece pero con pobreza. Y eso es lo que nos llevó a asumir el compromiso, el compromiso de una candidatura por libre postulación, una precandidatura, hoy a pocos días que sea refrendada definitivamente nuestros resultados, que como hemos señalado han sido más de 170 mil firmas de apoyo, de respaldo al Plan para la Vida Digna. Hace un momento conversábamos con la licenciada Magda Ceballos y le preguntábamos justamente una de las denuncias o de las que se quejaba precisamente de la eliminación de las firmas y usted lo ha sostenido que ocupó el primer lugar en esa recolección pero que los números no la favorecieron. ¿A qué se lo atribuye, licenciada Maribel? Yo creo y desde el primer momento así lo manifestamos y lo corroboramos, hicimos saber a los magistrados, a organización electoral, de que el proceso tenía un cúmulo de dificultades que van desde el propio funcionamiento de las plataformas, de los espacios y mecanismos que se crearon para supuestamente facilitar el proceso. Le señalamos además que no era una política de atención igualitaria para todos y todas, los precandidatos y las precandidatas. Hemos señalado en el primer momento que en el caso de nuestra precandidatura existía un proceso de discriminación en el sentido que cuando hacíamos referencia al tribunal electoral sobre anomalías, las respuestas eran escasas, eran tardías y sabemos que en un proceso que tiene un límite de tiempo, el tiempo pasa a jugar en contra de nuestras posiciones. Incluso terminando el proceso, hemos señalado que el tribunal planteó un número de depuraciones de firma, pero cuando revisamos a nivel de las precandidaturas, por lo menos en los últimos dos o tres días, solo numéricamente a Maribel Gordón se le hace depuración. Solamente a usted, según lo que señaló la funcionaria, la licenciada Ceballos señaló que la depuración se le hizo a todos los candidatos. Y que una de las razones, y por eso se lo pregunté a manera de docencia, era porque no solamente tenía que hacerse lo que era la revisión biométrica, sino también el video. Claro. Nosotros desde el primer momento, cada vez que fuimos nuestros representantes a la depuración y el video presentaba algún nivel de irregularidad en términos de lo que eran los videos, lo aceptamos. Y ellos son testigos de lo mismo. Lo que estamos señalando, que en los dos últimos días, tres últimos días, cuando se hacen las valoraciones, el registro cuantitativo, los datos no dan. Y en ese sentido, ha sido nuestra candidatura la que se ha visto mermada en la cantidad de firmas. Eso lo hemos hecho manifiesto, se lo hemos manifestado a organización electoral. Sentimos que es un proceso que ha sido difícil, irregular, ineficaz, y a pesar de ello, el respaldo de la población ha sido claro. Pero más allá de las denuncias o las quejas, usted ha presentado su recurso de apelación, se le ha hecho esa revisión, ¿qué ha pasado? No, nosotros no hemos hecho un proceso de denuncia formal, en el sentido de que estamos esperando en el día de mañana, nos van a entregar los resultados finales, entendemos que hay un periodo para valorarlo, y a partir de allí tomaremos nuestras decisiones. Yo creo que el objetivo que perseguíamos, que perseguía la población panameña, de tener la única candidatura alternativa, se ha logrado. Y en función de eso, seguiremos trabajando, pero creemos que es necesario que el Tribunal Electoral, sus instituciones, tomen en consideración estas dificultades para un torneo del 2024, transparente, donde se respete la voluntad de la población panameña. Ahora bien, Maribel Gordón ha señalado en reiteradas ocasiones que su candidatura representa en los movimientos sociales. Al tiempo también ha usted señalado que los partidos políticos se han tomado las candidaturas por las vías independientes. Sin embargo, los movimientos sociales en su momento pues eran miembros de este extinto partido FAT. ¿No sería o no representaría, licenciada Maribel, lo mismo? No, los movimientos sociales no son parte de los partidos políticos. Yo creo que eso debe quedar claro. Hay gremios de profesionales cuyos miembros se incorporan a los diversos partidos políticos. Hay miembros de organizaciones sindicales que también se incorporan a los diferentes... Sí. Tenemos problemas con la conectividad de la licenciada Maribel Gordón con quien estamos desarrollando distintos temas conversando. ¿La dicha? Sí. ¿La hemos recuperado? ¿La hemos recuperado? ¿La organización per se forma parte de un partido político? Porque usted me pregunta sobre las organizaciones sociales. Hay miembros de las diversas organizaciones sociales que están integrando los diversos conjuntos de partidos políticos. Nosotros, a partir de la relación social, las organizaciones gremiales constituyen un referente de su defensa. Pero esos integrantes forman parte de colectivos políticos. Igual los sindicatos, igual las cámaras empresariales, igual los grupos cooperativistas, los grupos religiosos, tienen el deber y el derecho de participar políticamente, o mejor dicho, electoralmente, y se incorporan a los colectivos que creen que responden o se adecúan más a sus intereses. Y eso es lo que ha pasado. El Frente Amplio por la Democracia es un partido que aglutina un conjunto de personas, mujeres y hombres, los cuales participan en diversas organizaciones gremiales, sociales, empresariales. La Constitución no dice que si yo pertenezco a una cámara empresarial no puedo estar en un partido político. Su mirada siempre ha estado, licenciada, en cuanto a los temas económicos, el tema de la desigualdad, la pobreza, la crisis de la caja del seguro social, el alto costo de las medicinas o medicamentos. Hay propuestas que la licenciada Maribel Cordón tenga en concreto para hacerle frente a estos problemas, que son problemas de arrastre, problemas históricos, que gobiernos han venido, gobiernos han pasado, y los problemas persisten. Bueno, el día miércoles de la semana pasada presentamos el Plan para la Vida Digna y aquí quiero resaltar que somos los únicos que a nivel nacional cerramos nuestro proceso de precandidatura presentando ese trabajo colectivo de proceso en donde han participado profesionales de diversas disciplinas y dirigentes de organizaciones sociales en la construcción de un proceso que sigue abierto, que sigue enriqueciéndose, y que ha colocado la vida como el centro del quehacer social en una relación armónica con la naturaleza. En ellas hemos planteado que tenemos que pasar del crisis por sí a la estructura de desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico estamos hablando de crecimiento, pero con bienestar humano. Y uno de los temas que le preocupa a la población panameña es el tema de la alimentación. Hemos hecho una propuesta de alimentación sana a costos oportunos en donde consumidores y productores, el productor real, pueda establecer una relación directa que permita la reducción de los precios al consumidor, pero que el productor al mismo tiempo obtenga un precio justo. Eso implica caminar a una política de rescate al sector agropecuario, agropecuario, de rescate a la producción de alimentos, una producción de alimentos que tiene que estarse en el marco de la inocuidad, de la calidad. Hemos planteado el apoyo a esa economía campesina, que es una economía de subsistencia con algún nivel mínimo del intercambio. Estamos planteando dotar a un sector agropecuario de una base tecnológica acorde con los requerimientos de la producción nacional. He planteado seguridad y soberanía alimentaria y nutricional con fuerza. Desde el 2000 vengo señalando que este país, país tan pequeño, geográfica y poblacionalmente, no podemos seguir hablando de tres canastas de alimento. La de hábitos, la del precio más bajo y la saludable. He señalado que tenemos que construir esa canasta saludable nutricionalmente. No es posible que si no vivo en la ciudad de Panamá o San Miguelito, me digan a mí que requiero diez artículos menos de la canasta básica de alimentos. No hay explicación lógica para ello. Entonces, es parte de nuestra propuesta. Hemos planteado rescatar un estado de derecho, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, acceso a agua potable y el ambiente. Aquí en términos ambientales se plantea una preocupación por el cambio climático. Sin embargo, la propuesta que rigen es una propuesta de actividades económicas que generan externalidad negativa. El caso de la minería, nosotros hemos dicho que tenemos que apostar a una base productiva sostenible, a una relación armónica con el ambiente. Estamos señalando un punto fundamental y es el rechazo a ese contrato minero que es leonino, que es lesivo a la salud, que es lesivo a la relación de la naturaleza, a la salud y a la vida. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta muy concreta en términos de lo que es alimento sano a precio justo. Estamos señalando en términos de generar empleo algunos elementos fundamentales. Ahora, licenciada, fíjese, hay prioridades que atender. De estos temas que usted ha enumerado como problemas sociales, que hay que darle esa atención y ponerle la mirada, ¿cuál sería su prioridad? ¿Por cuál empezaría? Sabiendo que cinco años las propuestas, mientras más abarcadoras sean, menos se concretan las mismas. ¿A cuáles les daría usted prioridad? No, yo soy economista y yo creo en la planificación. La planificación me lleva a mí a tener una visión macro y una visión micro. Y una visión en el tiempo. Nosotros hemos señalado que tiene que haber medidas urgentes de plazo inmediato, medidas de corto plazo, de mediano, y establecer una estructura de visión hacia el largo plazo que debe permitirse a partir de una discusión con todos los sectores de la sociedad para definir el Panamá que queremos. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo Social. Hay algunos puntos claves. El acceso al agua potable. Es una medida que tenemos que dar una respuesta inmediata. No es posible un país con 500 ríos en este país y 52 cuencas hidrográficas que la mayoría de la población en la ciudad de Panamá y San Migolito no tengan agua potable 724. He dicho el problema del empleo y el salario justo. Y tenemos medidas muy concretas de proyección para la generación de empleo. Hemos planteado el tema de la seguridad social como uno de los elementos fundamentales. Y creo en una salud preventiva. Tengo que crear las condiciones para finalizada o a mediado de nuestro proceso eso esté caminando. Requerimos una mirada a la juventud y a las mujeres discriminadas, marginadas, y hay propuestas concretas. Para todo ello, hay un punto fundamental. La disposición de los recursos. Y ahí hemos planteado dos medidas. Uno, un cambio en la elaboración y ejecución del presupuesto nacional. Y dos, una política que controle, evite, elimine la evasión fiscal. ¿Qué hay de la corrupción? ¿Qué hay del número de diputados en la Asamblea? Que muchos, aparentemente, según estudios que se han hecho, no asisten los 365 días del año, sin embargo, cobran. Y mucho menos, si van, no hay leyes de verdadero impacto para la comunidad o la sociedad. ¿Qué hay de la situación con las mujeres víctimas de violencia que va en aumento, licenciada Maribel? ¿Qué hay en razón de la protección y prevención en casos de abusos sexuales, explotación sexual comercial? Usted como mujer, ¿qué representa, qué le dice, qué tiene, qué trae para dar respuesta a ese problema social que realmente socava los cimientos de la sociedad si no se atiende desde la prevención? Fíjate, sobre el tema de la corrupción, que se lleva el 4% del Producto Interno Bruto de este país, que genera un daño directo a la mayoría de los panameños, en las panameñas, en términos de necesidades insatisfechas, nosotros hemos planteado contundentemente una política de adesentamiento. La política de adesentar pasa porque en este país exista certeza del castigo. Yo creo, y no voy a hacer lo que han hecho todos los gobiernos y todos los candidatos hoy a la presidencia cuando han estado de una u otra forma en la gestión administrativa del quehacer público, yo creo que aquí en este país hay que investigar, juzgar, condenar y que devuelvan lo robado. Aquí hay que eliminar toda institucionalidad que esté dirigida a delinquir. Hay que eliminar las prebendas que reciben no solo el órgano legislativo, el judicial, el ejecutivo. En este país yo creo que adesentar pasa por hacer una gestión que tenga como objetivo fundamental el quehacer dinámico, eliminando lo que en economía se le denomina los retardos entre el tiempo en donde existe el problema y la capacidad de respuesta que se dé a los problemas. Y para eso existe un conjunto de mecanismos y medidas que pueden ser desarrolladas. Adesentar el presupuesto yo creo que es una de las fórmulas principales. Todo el asunto suntuario de lujo tiene que ser eliminada. Y sobre el tema de la mujer, tenemos que irnos a las causas. Aquí persiste el efecto que es el que genera clientelismo. La violencia contra nosotras, las mujeres, va más allá de la violencia intrafamiliar. Totalmente. Y la violencia intrafamiliar es producto de una violencia institucional que no da respuesta certera de quienes agreden, de quienes violentan la integridad de nosotras las mujeres por solo el hecho de ser mujer. Pero aquí existen otro conjunto de brechas. La brecha económica, la brecha laboral, la brecha tecnológica, la brecha de oportunidad para la participación política real de las mujeres. El problema hay que atacarlas por la causa. Y si la sociedad es una sociedad violenta hacia las mujeres y hacia la niñez, hay que acabar con las causas de esa violencia. Pero necesitará Maribel, Maribel Gordón, ese contrapeso. ¿Me escucha? No le escucho. ¿Me escucha? Bueno, ¿me escucha? ¿Me está escuchando? Bueno. ¿Me escucha, licenciada? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí, cuígame. Sí. Necesitará Maribel Gordón ese contrapeso de diputados para gobernar. En relación a eso, ¿qué ha pensado en cuanto a los diputados? ¿Si cree que va a tener ese apoyo de los mismos? Y, por supuesto, después de la pausa, quiero su respuesta porque también quiero que nos diga cuáles fueron las razones que llevó a Maribel Gordón a escoger a Richard Morales como su compañero de fórmula. ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? ¿Qué ha pensado en cuanto a los diputados para gobernar? Gracias. 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 No sin antes pedirle algunas palabras de conclusión, aprovechando la oportunidad que nos ha brindado de conversar con usted, precisamente quedo pendiente, aparte de la pregunta que le hice de Richard Morales, la propuesta específica con relación a los temas de la mujer, a los temas de la niñez, que nos están realmente cada día preocupando más y más cuando vemos estas sentencias que se llegan a acuerdos de penas, que el violador está en la calle, estas cosas que realmente impactan bastante fuerte, aberrantes, estas situaciones que no sabemos realmente qué más falta, si realmente la solución está en condenas ejemplares o tenemos que trabajar más en prevención, que aunque suene un tema como, porque pareciera que no le gusta a la gente hablar de prevención, sino nada más de condena, hay que trabajar en prevención. ¿Cuál es la respuesta y la opinión de Maribel Gordón en ese sentido? Nosotros creemos que hay que trabajar en prevención porque es una medida de mayor alcance, es una medida que va a las causas y no solo a los efectos. creemos en una medida de prevención que implica, entre otras cosas, actuar además sobre los gobiernos y sobre el Estado, es decir, sobre la institucionalidad que demora procesos, que retarda fallos y que efectivamente no hace cumplir un conjunto de mecanismos que podrían prevenir la violencia intrafamiliar, muchos de los cuales están asociados a las condiciones de vida por las cuales conviven permanentemente las mujeres, pero también por falta de una institucionalidad que proteja a la mujer. Creemos en la necesidad de una visión integral de los problemas que tienen las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y nuestra niñez, que están siendo fuertemente violentados y que precisamente nuestra propuesta, el Plan para la Vida Digna, los contempla desde el punto de vista de corregir causa para resolver realmente el problema. Gracias una vez más, licenciada Maribel Gordón, bienvenida siempre, estaremos en contacto, esta es su casa, cuando guste, para seguir dándole seguimiento a esas propuestas que usted ha presentado de cara a las elecciones 2024. Gracias por la invitación. Buenas tardes.